Call of Duty fue mi iniciación en el mundo de los videojuegos y la saga Modern Warfare en especial me marcó mucho por todos los momentos que he pasado en ella. Sé que últimamente la comunidad en general tiene una mala percepción sobre esta saga y que los últimos juegos no nos han dejado conformes, mucho menos viendo lo que puede ser el próximo Modern Warfare 3, pero en este video quiero que recordemos la magia que tiene esta saga y que recordemos sobre todo lo que fue, lo que es y lo que será Modern Warfare. Call of Duty 4 Modern Warfare en un inicio surgió como una respuesta de Activision ante la problemática que enfrentaba la saga en ese momento. Después de tres juegos de segunda guerra mundial que poco variaban entre sí, la saga quedó en un limbo de bajas ventas, siendo superado de sobremanera por Battlefield, por lo que tenían que sacar una contramedida. Y esta fue Call of Duty 4, un pionero en muchos sentidos. Era el primer paso en una nueva era. Por fin dejar de lado la ya gastada segunda guerra mundial para entrar en la modernidad. Es un juego que bajo muchos puntos de vista es básico, ya que la propia historia no le importa en absoluto, no a mí, sino al propio juego. La historia es una mera excusa para que todos aquellos momentos míticos que suceden en la campaña pues tengan lugar y eso no está mal, ya que el juego está centrado en optimizar. La historia simplemente va guiada por acciones, no por sensaciones. Pero cuando dije que el juego es pionero, lo digo de verdad, porque con este juego el paradigma cambió y cambió de verdad. El acercamiento a la guerra fue completamente diferente. Es un cambio de mentalidad. Ahora nos volvemos más metódicos, más tácticos. Atrás quedaron los días de disparar a platos, ahora sí nos ponemos serios. Los aportes en narrativa también son considerables. Ya no tenemos esas historias de conflictos que nos superan completamente. Ahora la trama inicia ante nuestros ojos y termina ante nuestros ojos. No va más lejos de lo que podamos ver. Los avances en la tecnología también son algo notable. Los gogles de visión nocturna, los trajes de camuflaje, el AC-130. Cosas como la flashbang nos cambian todo el mindset. Esto no es una reskin de la granada de humo, no. Es un verdadero cambio, porque el cambio que propone este juego va más allá del cambio de época. Este juego es el inicio del cine para la saga Call of Duty. Los anteriores habían hecho un esfuerzo en contar algo, pero este da el salto definitivo. Es un juego cinematográfico, pero que no usa el lenguaje cinematográfico. El juego se vale de cosas como scripts para contar lo que quiere. Y siempre que pasa algo, estamos ahí, con total libertad. Pero al mismo tiempo, nos ofrece una experiencia guiada como nunca antes se había visto. Siempre sabemos a dónde ir porque nos lo indican de manera orgánica, de manera creíble. Y a ello se corresponde una respuesta, como algún efecto, algún script, incluso la música. Es tan inmersivo y atrapante que hacen al juego cine total. Por ejemplo, tenemos todos camuflados, una misión basada en recibir órdenes, pero sucede de manera tan cuidada, prestando tanta atención a cada detalle que es una maravilla dejarse llevar. Además, el juego se asegura de mantener el equilibrio, metiendo pequeñas pausas y momentos geniales de tensión. Este juego sentó las bases de todo. Mirando el multijugador, vemos como el modelo de clases personalizables, rachas de bajas, camuflajes, el diseño de los mapas... Todo comienza aquí. Es un juego que te recompensa por jugar. Está cuidado en cada mapa. Todos y cada uno funcionan y son perfectamente jugables. Todas las armas están balanceadas bastante bien. Todas son únicas, pero también funcionales. Visualmente es un juego muy agradable. Se mantiene clásico. Añade lo que tiene que añadir. Y se mantiene así. Serio. Para este punto histórico, todavía no existía la comunidad tóxica. Apenas estaban haciendo. Call of Duty no estaba en el mainstream, por más raro que parezca escuchar eso. Y parecía hasta un juego de culto. Y aún a día de hoy, como la toxicidad está en otros juegos, pues el juego sigue siendo ideal. Este juego es una obra de transición hacia un nuevo modelo. Pero en el camino, se llevó el emblema de ser el mejor juego que esta saga jamás ha visto y probablemente jamás verá. Dos años después salió Modern Warfare 2 y gracias a lo que había hecho su antecesor, este juego logró romper absolutamente todos los récords en ventas que se habían establecido hasta el momento. Marcando un hito. Y comenzando esa buena racha que tuvo la saga de ser de los juegos más vendidos cada año. Es evidente que Warfare 2 no pudo innovar tanto como lo hizo Call of Duty 4. Es imposible revolucionar el mundo de los First Person Shooter tan seguido. Pero recordemos que esta es la secuela. Lo cual es interesante, ¿saben? Los personajes de la entrega anterior se mantienen. Sus arcos continúan. Y aquí ahora sí se le da importancia a la historia. Quizás mucho más de lo que originalmente tenía. Ahora Zakaev, el villano principal de la entrega anterior, tiene un verdadero peso. Hay repercusiones. Ahora las cinemáticas, que siguen por el mismo estilo de las anteriores, pues tienen mucha más sustancia. Explican sucesos importantes de verdad. Oír a los personajes hablar era algo que ya tenía el anterior. Pero ahora se dan el lujo de dejarnos frases míticas y tirarnos todo el contexto que necesitamos por la cara. Lo cual no veo mal, porque al mismo tiempo va acompañado de la misma narrativa en tiempo real que nos hace participantes de la historia. Pero participes de verdad. Todos y cada uno de los sucesos importantes están ante nuestros ojos. Este juego se elevó por encima de su antecesor porque sabe aprovechar los recursos del primero para darnos algo legendario. Y para mí la mejor muestra es esta escena. Para este punto se nos había estado construyendo la tensión lentamente. Poco a poco se nos va mostrando como este conflicto que en un principio parecía que no trascendería, acababa en algo desastroso. La misión comienza en un búnker donde vemos lo mal que lo están pasando los soldados americanos. Se crea un ambiente de desesperación. Antes de ascender, un soldado le pasa a otro su fusil, simbolizando que están en las últimas, que hay que hacer un último esfuerzo. Todo es ganar o morir. Luego subimos a través de las trencheras que parecen sacadas de un campo de una guerra mundial. Pero cuando emergemos, resulta que estábamos a los pies de la Casa Blanca, ahora totalmente deformada, consumida por el conflicto. Es algo brutal. Y si quieres todavía más visceralidad, en la misma misión tenemos una conversación de radio que no me quiero tomar el tiempo de subtitular, pero que es brutal y perturbadora. Este juego lanza al asador toda la carne que tenía Infinity Ward, todos sus recursos, todas sus técnicas. Es verdad que siguen siendo expertos en crear momentos icónicos que no podemos olvidar. La escapada en moto de Kazajistán, la gran persecución en las favelas de Río, las brutales incursiones en la planta petrolífera. O sea, todos son una gran colección de momentos. Pero, diferente del juego anterior, no se sienten tan inconexos. La historia es verdaderamente importante. En serio sentimos que estamos haciendo algo y entendemos claramente el porqué. Eso al menos hasta que llega ese momento. El plot twist de que el general Shepard fuera el malo es uno legendario, icónico, muy arriesgado, pero que sale de maravilla. Ya se nos había presentado y mostrado la brutalidad de Makarov y lo peligroso que era. Por eso en su momento era tan difícil tratar de anticipar esta traición y se ejecutó de manera gloriosa, tomando a dos personajes que no eran nada y los convirtió en leyendas. Pero es que luego, en la misión final, nos dejan hablar con Shepard y al menos nos da sus motivos, los cuales, si bien son retorcidos y para nada justifican sus métodos, por lo menos nos dejan entender que hay una persona detrás de esos actos monstruosos. Alguien que quiere hacer algo y que tiene una voluntad inquebrantable, lo cual es admirable, pero si no lo acabamos pondrá en peligro el mundo entero. El general Shepard es el primer intento de la saga por tener un antagonista memorable, y lo consiguen de manera magistral. Ya he dedicado muchos videos a hablar de este juego y de este arco, pero no puedo dejar de mencionar sus virtudes. Si vamos al multijugador, nos encontramos lo que es francamente un retroceso, si nos ponemos exigentes, porque el juego se expandió y mucho, y esto nos trajo muchos aspectos positivos, como por ejemplo la variedad de armas, el establecimiento de un modelo a la hora de hacer los mapas, lo cual nos trajo más y mejores mapas, el concepto de rachas de bajas también fue llevado al límite, la personalización se incrementó y en líneas generales tuvimos un multijugador más grande, pero esto trajo sus consecuencias negativas. Las armas ya no estaban igual de equilibradas, lo que forzó a meter algo tan infame como la fuerza vulnerante en pos de que todas las armas fueran útiles, porque desde un principio estaban desequilibradas. Accesorios y ventajas como el lanzagranadas, el martirio, las deleznables rachas de muertes, y esas cosas convirtieron la experiencia en una mucha más tóxica, donde claro, la comunidad tiene culpa por explotar cosas moralmente inaceptables, pero que en un primer momento no debían estar allí. Además, hablando de la gente, Modern Warfare ya era mainstream, por lo que llegó a cierto público, que hizo el ambiente inhabitable. Es verdad que siempre va a estar la opción de silenciar a la gente, pero es algo que no deja de chirrear. Este Modern Warfare 2 fue ciertamente un paso adelante en comparación con su antecesor, pero como el que mucho abarca, poco aprieta, desvirtuó algunos elementos brillantes que tuvo Call of Duty 4, aunque no dejaba de sumar a la mezcla, y para mí, a día de hoy todavía ostenta el título de ser el mejor juego de esta franquicia, de la saga Modern Warfare. Luego tuvimos Black Ops, un juego revolucionario, que se plantaría como una competencia interna dentro de la propia saga Modern Warfare, orillándola a dar lo mejor de sí, asentando cosas como una historia más profunda, personajes mejor caracterizados, historias con elementos políticos que se extendieran a nuestra realidad, que le den más profundidad y legitimidad a las campañas, y sobre todo, un tercer modo que podría ser un juego aparte en sí mismo, por el nivel de calidad y contenido que elevó la saga o nuevas alturas. Y cuando creímos que Infinity War sacaría algo a la altura, tuvimos Modern Warfare 3. No me malentiendan, por favor, no estoy diciendo que Modern Warfare 3 sea un mal juego, pero sí me parece deficiente, o cuanto menos decepcionante. La campaña estuvo bien, fue un buen cierre para la historia que se venía trabajando, y supo tener muy buenos momentos, hasta brillantes, que denotan muchísima calidad con muy poca cosa. Y hey, se aprecia mucho el hecho de que siguieran con la narrativa in-game para los momentos críticos, y que las cinemáticas sean relegadas a ser una simple excusa para entender el contexto, eso me agrada y es una seña de identidad de la saga. Pero no puedo dejar de mencionar como esa misma narrativa que tanto aplaudió en Modern Warfare 2, en este juego se desvirtúa, y casi es reemplazada por el impactismo ridículo que prima en esta historia. Además, las misiones tuvieron muy poca personalidad, son en algunos casos indistinguibles entre sí. Atrás quedaron esas misiones que se esforzaban por dejar huella en el jugador, que eran ambiciosas. Todos camuflados fue la epítome de calidad narrativa que tuvo Call of Duty 4, y a mi parecer por propia voluntad fue el punto más alto de Modern Warfare 2. Misiones que se convirtieron en obras maestras porque llegaron a una sinergia entre las intenciones narrativas, el deseo de desarrollar una trama y una narrativa, por más simple que esta fuera, y se esforzaron por hacer algo que trascendiera. Pero en Warfare 3, exceptuando momentos muy puntuales, todo me parece tan superfluo que, aun entendiendo que hablamos de Call of Duty, que no es una saga profunda, no me parece bien la verdad. El multi también fue bastante decepcionante, no trajo nada nuevo, o por lo menos nada que generara un impacto real en el juego. Intentó hacer cositas con el sistema de rachas y así, cositas con el especialista, cambiar una que otra racha, muy poco se modificó en el sistema de ventajas también, y exceptuando un arma en específico, el equilibrio en las armas se mejoró bastante, o al menos el juego no parecía tan roto como Warfare 2. Pero si vemos los demás aspectos, como los mapas, que son de lo más importante, todo se desvirtuó con un diseño muy poco inspirado, a decir verdad. Lo mismo con las rachas, los camuflajes, exceptuando el oro, que son más de lo mismo. Y hablando del tercer modo, que no lo había mencionado porque no me pareció relevante, pero ahora, viendo como Black Ops terminó de afianzar lo que el modo zombie es, me parece que las operaciones especiales quedaron como insuficientes. De por sí ya me parecían insuficientes en Warfare 2, y sí, incluir el modo supervivencia fue un buen añadido, le da muchísima vida al modo, pero viendo lo que había en la otra vereda, no era justo que Infinity War no saliera con esto. Un par de años después vendría Call of Duty Ghost, debido a que la saga Modern Warfare había terminado y el estudio quería probar nuevos terrenos. Decidieron sacar esta clase de spin-off de la saga Modern Warfare, en un universo alternativo en el que las cosas sucedían de manera totalmente distinta. Ghost nos trajo consigo mejoras sustanciales en muchos aspectos del juego. Por el lado de la campaña, ese aspecto narrativo de Modern Warfare 2, que se perdió en el 3, volvió aquí, pero mejor que nunca la verdad, porque se nos incluyeron elementos muy interesantes. Si bien los conflictos de la saga son todos ficticios, este juego literalmente nos trae un Latinoamérica vs Estados Unidos, una auténtica locura que, para ser lo que es, está muy bien, porque supieron construir la historia y si te dejas llevar, es un mundo de verdad atrapante, en el que, según que misión, el juego sabe transmitir la decadencia y el constante peligro que nos acecha. En cuanto a la historia, esta es la primera vez en esta saga en la que no teníamos dos líneas de juego, dos personajes jugables, esta vez nos centramos en Logan Walker, y esto le dio un trasfondo interesante a la campaña, un mejor tratamiento, porque por un lado tenemos la historia que abarca el conflicto de orden global que había entre los americanos y la federación, pero a su vez teníamos el muy personal conflicto entre Roark y el equipo Ghost, que, por Dios, nos regaló una de las escenas más desgarradoras y crudas que hemos visto jamás en la historia de Call of Duty. ¿Y qué decir de ese final? Por favor, creo que todos estamos de acuerdo, top de los mejores finales de la saga, sin duda uno de los mejores, la única pega que yo le pongo realmente a este juego es que no tenga secuela. Es para mí el único error que cometió, porque deja ese cliffhanger de Roark secuestrando a Logan y lo único que podemos hacer es imaginar qué pudo haber sucedido después. Aunque pensándolo bien, quizás eso sea lo mejor. El multijugador hizo lo mismo que Black Ops 2, nos trajo un pequeño cambio de paradigma, ya que las armas eran en su mayoría desconocidas para el gran público, pero al mismo tiempo extrañamente familiares, perfectamente reconocibles, cada una con su función, con su utilidad, otra vez muy bien balanceadas y ahora sin burradas como la ACR. No, todo está más equilibrado, incluso las armas de DLC como la Reaper o la Maverick, que eso es otro apartado que les quería mencionar. En años anteriores, los DLC, si bien en ambos Black Ops me parecían correctos por los mapas zombies, me parece que tienen un precio desproporcionado en relación con la calidad que tienen, con el contenido. En el caso de los Black Ops, lo único atractivo que traían eran los mapas zombies, porque los mapas multijugador, no nos engañemos, en su mayoría son bastante desechables, aquí no. Ahora los DLC eran toda una experiencia, con muchísimo contenido, mapas multijugador que realmente eran un agasajo para todos, con ambientación, con innovación, con esfuerzo detrás. Además de modos de juego geniales, detalles como skins míticas del Capitán Price o de Makarov, y claro, genialidades como las apariciones del Depredador, de Mike Myers y demás que son simplemente increíbles. Nos trajeron el modo de juego de pelotón, una muy buena experiencia, muy disfrutable y en general, el modo multijugador está bien, mucho mejor que el de cualquier modo en Warfare. Es verdad que podemos ponerle la pega de que los mapas son muy grandes, es cierto, pero son todos jugables, y nos encontramos verdaderos mapas geniales, y ya si a eso le añadimos el tercer modo extinción, tenemos una locura de modo, Infinity Ward hizo lo que debió hacer dos años antes, implementar un modo similar a los zombies, pero con su propia historia y su propia personalidad. No quiero redundar mucho aquí, pero en el canal ya les tengo un análisis completo de por qué este modo es tan bueno. Lo peor del juego, sin dudas, es el recibimiento que le dio la comunidad, lo trataron muy mal y si somos críticos, hasta cierto punto es entendible y me explico, todos los cambios que este juego hizo, todas las innovaciones, el cambio que supuso, es algo que debió suceder en Warfare 3. Llegó tarde, y a mí eso nunca me va a parecer una razón para juzgar al juego. A mí me importa 3 hectáreas de riata que las cosas se hagan antes o después, y en todo caso, deberíamos jugar a Modern Warfare 3 por no ser Call of Duty Ghost. Pero lo que les digo, hasta cierto punto es entendible que la comunidad no recibiera con los brazos abiertos este juego, pese a su grandísima calidad, y creo que esto va a marcar la siguiente época. Calidad muy alta en los juegos, pero muy mal correspondida por parte de la comunidad. El siguiente juego del estudio es la ejemplificación perfecta de este concepto, ya es mucho lo que he hablado en el canal de este juego, no paro de dedicarle videos, así que no quiero extenderme mucho aquí, lo único que les diré es que Infinite Warfare es la epítome de Infinity War, como desarrolladores de Call of Duty, es el absoluto perfeccionamiento de todo lo que se había hecho antes, llevado al límite para ofrecer lo que para mí es la experiencia definitiva de Call of Duty, única e irrepetible, del máximo punto de calidad que esta saga alcanzaría en todos los sentidos, y que, otra vez, no fue bien recibida por la comunidad, que esa excusa detrás de un vacío y hasta hipócrita salió en un mal momento. Después de este gran revés que significó Infinite, el estudio se dio cuenta de que nada le serviría seguir tratando de innovar, era inútil traer nuevos conceptos a la saga, a la gente eso no le gustaba, la gente es muy mediocre y no quiere salir de su zona de confort, supongo que por eso sacaron Modern Warfare, un juego que se vende desde la nostalgia, que revive una saga de hace más de 10 años en un reboot, trayendo de vuelta al icono más grande de la saga Call of Duty como un caballito de batalla y emblema en una era en la que Call of Duty había perdido mucho terreno contra la competencia. Y cuando digo que el juego apela a la nostalgia, no me malentiendan, el juego hace todo lo que puede para despegarse de la saga original y lo consigue de buena manera, el juego sabe tener personalidad, sabe ser único. Es verdad que la guerra contra las cinemáticas la perdimos hace tiempo, esta pelea no la podíamos ganar, pero por lo menos se esforzaban en darnos un producto de calidad, de muchísima calidad. La campaña no está al nivel de la de Infinite, pero sin duda por lo menos compite contra la del Modern Warfare 2 original, lo cual a mi parecer ya es mucho decir. En el nivel gráfico el juego es una maldita locura, no tiene sentido el buen apartado gráfico y sobre todo sonoro que tiene este juego, o sea, le dieron premios al juego y Call of Duty no gana premios serios desde hace mucho tiempo, no desde que Call of Duty 4 estuvo nominado al GOTY, o sea, se imaginarán cuánto tiempo pasó para que Call of Duty fuera una saga seria otra vez, lo cual no es una buena señal, pero pues para Modern Warfare de 2019 sí que lo es. La evolución que tuvimos en la movilidad, el traer un motor gráfico y el sistema de juegos son lo que Call of Duty venía pidiendo a gritos y nos dieron algo tan brutalmente innovador, tan distinto y tan separado de lo que conocíamos, que fue impactante porque nos damos cuenta que al mismo tiempo el juego es único y apegado a la esencia de Call of Duty, o sea, es simplemente cautivador. El aspecto multijugador mejoró mucho también, la inclusión del armero fue algo disruptivo, fue increíble y nuevamente, tal y como lo hizo su juego homónimo en 2007, creó Escuela, una nueva manera de concebir los creadores de clase. Este juego rompió absolutamente el paradigma de lo que Call of Duty fue, tal y como lo hizo Call of Duty 4 12 años antes. Y qué curioso, la verdad, es como el cierre de un ciclo. Como dije al inicio del video, el primer Modern Warfare salvó a la saga de la ruina, cambió las reglas de juego y puso a Call of Duty en la vanguardia, fue el estandarte y en esta nueva época, el Modern Warfare de 2019 hizo lo mismo, puso a Call of Duty en la cima nuevamente, pero es triste ver como nada cambia. Si somos observadores, podemos ver que las innovaciones que hizo el Modern Warfare de 2019 no son diferentes de las que hizo el Modern Warfare original en su momento, simplemente mejoró los gráficos, cambió el sistema de creación de clase, nuevos personajes, una historia básica pero funcional y ya, eso es todo. Si Warzone revolucionó las normas de juego fue por eso mismo, porque a la forma del Battle Royale le añadió un sistema de creación de clases y ya. No es nada más, es algo muy simple y demuestra, para bien o para mal, que esta saga cambia muy poco en realidad. Creo que se ajusta a lo mediocres que son sus jugadores. Y así es como llegamos a hoy, con Modern Warfare 2 en el mercado y Modern Warfare 3 a tan solo un mes de salir. Este Modern Warfare 2 fracasó estrepitosamente en su intento de replicar lo que hizo el original. Y ojo, no digo que sea un mal juego, ni mucho menos, yo soy el primero en exaltar sus virtudes. Me parece que el tratamiento de personajes que tiene este juego no lo tiene ningún otro, y debería volverse el estándar en la saga. El modo DMZ me parece una maravilla, es el modo que siempre debió ser el tercer modo de la saga, una contramedida perfecta contra unos zombies que durante años fueron incontestables. Pero, eso no quita que la saga esté cayendo en una peligrosa espiral, donde está dependiendo del pasado para crear la nueva era. Y no es que esas bases sobre las que se está cimentando no sean sólidas, no sean sólidas. Tomar como referentes a las entregas originales sirve para establecer un buen nivel de calidad, pero hoy en día parece que no entienden lo que hizo que esas entregas fueran gloriosas. Black Ops Cold War lo entendió a la perfección, y por eso puedo decir sin temor a equivocarme que es el mejor Call of Duty que hemos tenido desde 2016. Pero sin dudas, porque entendió la magia de Black Ops 1 y supo replicarla en el contexto actual de la saga. Pero Modern Warfare no sabe hacerlo, no se ha adaptado, y si aprecio mucho cosas como las raids que vienen a sumar al universo, o las historias de Warzone que cuando se ponen las botas nos dan cosas buenas. Pero me parece que la saga Modern Warfare perdió la magia. Ya está confirmado que tendremos un Modern Warfare 4, el sueño húmedo de todos aquellos nostálgicos que siempre quisieron ver qué pasaba después de Warfare 3, y parece que la saga cada vez se va desvirtuando más. De por sí ya es muy poco lo que esperamos de este juego, la mayoría solo están esperando a que salga para poder criticarlo, y no me quiero imaginar cómo será con el Warfare 4, pero parece que la saga que amo se va hundiendo en un pozo del que no se recuperará. Pero cuando veo esos trailers, cuando veo esos anuncios, todavía siento emoción. Todavía recuerdo lo que sentí en ese bello 2019, cuando el Capitán Price aparecía para decirme que estaba de vuelta. Sí, quizás vivo de la nostalgia, pero los Modern Warfare 4 fueron en su momento tres juegos que me cambiaron la vida para siempre. Fueron mi compañía en los días más oscuros, fueron esa espada a la que me aferraba cada que no podía dormir, no me dejaron y yo no los dejaré a ellos. Cuando la trilogía terminó, me mostraron que podían ir más allá, me enseñaron juegos increíbles que por mala suerte no fueron apreciados como deberían. Pero que hay calidad detrás de esas obras es un hecho, y hoy en día también la hay. Infinity War quizás todavía no ha dado con la tecla para hacer el Modern Warfare definitivo, pero se están acercando, y si este tercer juego aprende de sus antecesores, no dudo que tendremos un buen juego. Quizás no el que nos merecemos, porque va a ser un DLC, pero será algo bueno sin dudas, algo para recordar. Es lo que tiene Call of Duty. Un día puede hacer un juego mediocre, y al día siguiente te puede hacer una joya que revolucione la industria. Y la saga Modern Warfare es esa revolución, esa esperanza a la que me aferro, de ver a mi querida saga prosperar, de volver a verla en lo más alto. Quizás es por mero apego, no digo que no, pero no me puedes culpar por desarrollar apego por estos juegos. Juegos en los que conocí hombres que me enseñaron a ser lo que soy, que me enseñaron a no dejar a nadie atrás, a darlo todo por los que más amo, a que no importa qué tan oscura sea la noche, siempre debo levantarme para luchar una vez más. Que me enseñaron el valor de un buen amigo, de un hermano, de un padre. La saga Modern Warfare es parte de lo que soy hoy, y es por eso que a donde vaya, la seguiré. Si hace las cosas mal, seré el primero en criticarlas, pero este capitán se hunde con el barco, no puede ocultarlo. Soy feliz de que exista Modern Warfare, y estaré feliz de acompañar esta saga el tiempo que nos dure. ¡Gracias!